Hola cabros, le tengo una pregunta acá al tío. Tío, en tu experiencia en estos años que ya había haciendo guitarra express, ¿crees tú que las guitarras que te pasan son ejemplares privilegiados? Es una muy buena pregunta y yo creo que ha pasado que me han llegado guitarras que están seteadas a la perfección y calibradas perfectas con cuerdas nuevas y que yo estoy seguro, pero no puedo asegurarlo. No consta en verdad. Que de las tres que tenían ahí iguales pescaron el mejor ejemplo y lo cuidaron y me lo mandaron como para mostrarlo. Claro. Estoy seguro. Claro, o sea mira sería válido si es que la fábrica hace un muy buen trabajo haciendo el seteo y hace en la línea de producción un seteo tremendo. Claro. Tal vez sería discutible, dejémoslo así, si es que te pasan una guitarra que tuvo un tratamiento especial. Claro. Eso es lo que yo... Pero también ha pasado, yo creo que la mayoría de las veces, es que en una tienda importante, digamos, donde yo iba a buscar las guitarras, muchas veces me pasaba que habían varias iguales y yo decía, ya denme esta. No, es que te tenemos lista la que te vamos a pasar acá. Y a mí me gustaba la que estaba en display, digamos. Claro, en la vitrina. En exhibición. Porque la probé y la encontré en la raja y me quiero llevar esa para hacerle el review y esa ya estaba vendida y me pasaban otra. Y la que me pasaban tenía las cuerdas viejas, estaba súper descalibrada. Que es como un boicote esa cuestión, ¿no? Claro. Como que tú pensás, si tratás de vender tu producto, puta, entiendo que pasen una que esté más rica, pero que esté más mala es como raro, ¿no? Total, tú. Porque yo digo, además, a veces me ha pasado que me han pasado la guitarra, la voy a probar y estoy completamente insatisfecho, no con la guitarra en sí, porque la guitarra a veces suena muy bien y es un buen valor por el precio. El seteo es como la mierda. El seteo es como la mierda y me hace, independiente del nivel que yo tenga, me hace tocar mucho peor. Para el pico. Porque está pésimamente seteada. No, y la guitarra suena peor, todo está peor. Todo está mal. Entonces no querís ni hacer el review, de hecho querís tirarla de vuelta y que te la pasen bien. Pero por otro lado, yo entiendo que hay tiendas más chicas que el dueño está involucrado. Entonces el dueño dice, ah, la guitarra va a salir en un video en internet que lo van a ver miles de personas, literalmente. Claro. Y si pensamos que un video en promedio tiene 15.000 visitas, imagínate que el 1% de esas personas, menos. Supongamos que el 0,1% de esas personas compren la guitarra. Claro. Estás hablando de decenas de guitarras. Decenas. Entonces entiendo la preocupación que tiene el dueño de entregarme un instrumento perfecto para que tú lo pruebes o yo lo pruebe o cualquier persona lo pruebe y demostrar lo que de verdad puede hacer el instrumento. Caché que ese punto es interesante porque tenís dos extremos. Tenís el extremo de la despreocupación a tal nivel de negligencia que es tener un instrumento como la mierda que lleva dos años empolvándose. Claro. O tenís el otro extremo que es de maquillar la verdad también. También. Entonces, ¿cuál es el punto moralmente correcto? Es un mixeado. Es un mixeado total. Un mixeado. Porque también me pasa que en tiendas muy grandes no hay como una real preocupación del que te la está pasando. Porque el compadre, yo me pongo en su lugar, está trabajando de repente en la bodega o es vendedor de la tienda y tiene la guitarra, oye, pásale la guitarra a la guitarra express que viene a buscarla y hace la guía. Casi que un cacho. Claro. De más, porque es extra pega para él. Y a él tampoco le están pagando un extra por hacer esto. Nada, probablemente que no. Entonces el compadre la tiene lista y llego yo y pruebo varias. Ah, me puedo llevar esa. No, es que el jefe dijo que llévate la que está allá. Porque la guía de despacho ya está con el número de serie. Claro, eso. Burocracia. Burocracia. Burocracia, eso es algo. Entonces al final te lleváis la otra y la tocáis y la guía estuvo dos años en vitrina o en bodega y las guías están oxidadas. Y tú decís. Puta. Le voy a cambiar yo las cuerdas y dejarlas limpias para entregárselas perfectas para hacerle un favor. No. No, difícil. Voy a hacer lo que pueda con el review. Sí, sí. Es que eso es, ¿cachai? Entonces el escenario ideal, ¿cuál es en resumen? Yo creo que una línea de serie diligente que se dé a sus guitarras de forma excelente. Claro. Pero también, puta, vivimos en Chile, güey. Sí, pues es la güey. Que es el fin del mundo, güey. Me ha pasado también. Oye, te mandamos la guitarra, te la prestamos tres días o cinco días. O una semana. Yo a veces grabo una vez a la semana. A veces nos juntamos una vez y hacemos varios videos. Sí. Y la guitarra se vende en la tienda. Oye, hiciste el video, oye, la vamos a ir a buscar. Man, traela de vuelta. Y yo todo urgido hago el review como salga. Literalmente a las siete de la mañana ese antes de empezar el día, hago la güeya y la devuelvo. Entonces, también pasan esas cosas. Sí, buhuan. Complicado.